Hola, muy buenas chicos. Hoy os voy a hablar sobre los graneros y su funcionamiento, cómo capturarlos, cómo funcionan y todo esto, qué nos producen. Los graneros se encuentran en las partes de recoger del mapa, no son, digamos, las plantaciones como tal. Son las carretitas estas que se ven. Puede ser cualquiera, es decir, hasta que no estéis allí no lo vais a ver. De todos modos, os voy a dejar el mapa interactivo para que los podáis buscar en él. Yo me he venido a uno de nivel bajito, ¿vale? Para que veáis cómo va, cómo se capturan y demás. Ya he matado a algunos en NPCs, he dejado solo dos. Vamos a matar a los dos que quedan. A ver. Normalmente suelen ser élites, ya os lo digo. ¿Vale? Son de estos amarillitos. A ver si no me matan al pobre bastardo este. Es que si no, luego no tenemos el clavo para ponerlo en el granero. Vamos a matar menos. Ya nos vendamos, nos tiramos una vendita. Vamos a recoger lo que nos han dado estos monzos, que el dinero siempre va bien. Mira, nos han dado para los puntos de rasgo y todo esto. Vale. Una vez con el granero limpio, ¿vale? Nos va a pedir que introduzcamos unos materiales. ¿Veis? Nos dice abrir inventario. Ya los tengo aquí preparados, ¿vale? El granero básico. ¿No veis todo lo que pide, chicos? Bueno, pues introducimos todos estos materiales que nos pide aquí en esta parte, ¿vale? Y le damos al granero. A ver. Vale. Meterle los materiales justos, ¿vale? Yo me da igual porque es para hacer el vídeo y vamos a hacerlo más o menos rápido. Nos irán saliendo piececitas, ¿vale? Y le tenéis que dar al ratón para ir colocándolas todas. A ver, nos acercamos. A ver, nos acercamos. Uy, ahora sí, ya estaba todo. Ya nos está troleando. Ramitas. Me cago en la leche. Vamos un momento a por ramitas. Vamos un momento a por ramitas. Es que creo que al meterlo todo tendría que haberme guardado unas ramitas en la mano. A ver, que lo mismo ahora no nos dan ramitas, ¿verdad que no? Necesitamos ramitas y nos van a dar de todo menos ramitas. Ya tenemos ramitas. Vamos a acabar de ponerlo. A ver, señor ramitas. Tenga usted, ramitas. Vamos a seguir construyendo todo. Vamos a ir por aquí, por aquí y por aquí. Vale, ahora sí que está ya todo. Vale, perfecto. Aquí lo tenemos. Vale, ahora ¿qué haríamos? Pues pondríamos a nuestro pequeñín aquí a trabajar, ¿vale? Dejamos la E apretada. Planero básico. Lo seleccionamos y lo añadimos. Y él está aquí. La cosa es que hasta que no le pongamos de comer, el pobre este no va a trabajar. Así que ahora le ponemos de comer. Y entonces, esto sin hacer nada más, lo que va a hacer es producirnos alimentos aquí. Sin semillas, sin agua y sin nada. Es decir, todo automático. Los materiales nos irán apareciendo aquí. Como es un grandero de nivel 1, es el básico, digamos. Nos van a dar materiales de calidad baja y alguno de calidad media, pero poquita cosa. Conforme también el NPC vaya subiendo a nivel de agricultura, digamos, pues nos van a dar un poquito de mejor calidad. Pero no os queréis dar cosa porque el grandero es básico. ¿Cómo se consiguen granderos de nivel más alto? Porque hay creo que uno intermedio y otro avanzado. Se consiguen subiendo el nivel del clan. Con el nivel del clan vamos a poder capturar granderos mejores. Graneros, canteras y todo esto. ¿Vale, chicos? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha quedado alguna duda o cualquier cosa, dejádmelo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. Haré también el vídeo de las granjas normales. Lo haré y lo dejaré colgado. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.